Les he comentado que Abasolo, Nuevo León, es tierra de importantes gobernadores que ha tenido el Estado de Nuevo León. Así como lo es también Linares, pues Abasolo han surgido personajes de la política muy importantes. Y uno de ellos, que nació en esta casa, el ingeniero Francisco Atenógenes Cárdenas, que impulsó fuertemente, sentó las bases de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto fue en el periodo de 1931 a 1933, cuando fue gobernador. Y por cierto, esto se menciona en el corrido de Abasolo, Nuevo León. Abasolo, bello pueblito, lindo y bonito, donde nací. Cómo quiero estarte mirando, siempre cantando, por siempre a ti. En las noches de bella luna, siempre el recuerdo me viene a mí. De querer estarte mirando, y siempre amando, tu encanto así. Abasolo, lindo pueblito, bello y bonito, tipo español. Con tu iglesia blanca, paloma, bella, madona, de la región. En la Virgen Guadalupana, la soberanía. Y en tus aguas tan celestiales, donde refleja mal lindo el sol. Abasó lo bello pueblito Pueblo bonito De Nuevo León Aunque tienes el más chiquito Eres muy grande Por tradición Son tus cerros tan primordiales Que desde niño los amo yo Donde un día enteré tus senos Que estoy sereno Estaré yo